Quiero agradecerte por haber adquirido los productos de Alclerly y estas botas impermeables para la mascota. Aquí estoy con Simón, ha servido de nuestro modelo en las campañas publicitarias y con él voy a enseñarte cómo es de colocarlas. Lo primero que debemos hacer es desplegar la bota, coger el piecito de la mascota y aquí colocar nuestro dedito ¿Para qué? Para impulsarle la patica hacia adelante. Yo aquí lo voy a hacer, ya lo ingresó y posterior a ello ajusto el dedito. Como se dieron cuenta, ya Simón tiene su bótica instalada y le queda su espacio suficiente para caminar y está ajustada para que no se le vaya. Colocar las botas en la parte de atrás, en las patitas traseras es mucho más fácil. Simplemente es levantar el piecito, enviar la patita hacia adelante y ajustar el velcro de acuerdo a la posición que él tenga para que no se le vaya a salir. Ya queda ajustada, la patita queda completamente cómoda y él simplemente lo que hace es pisar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!